Música Bueno, ahora ya sí, vamos a cantar el sufragón Tienes que cantarla como si fuera el último día del mundo Música Estoy llorando en mi habitación Las dos perrugas me arrepentieron Ella se fue con un niño pico Tiene un bol que está blanco Y un berzo y amarillo Un es marqués de rehusar Cuando se besa lo paso por acá Púñame en carne de ese marica Voy a llenarte el cuero De polvos, pica, pica Su crema amor, devuélveme a mi chica Púñame en carne de ese marica 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 Y se ha comprado cinco chica Púñame en carne de ese marica 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!